Gracias por continuar informándose con nosotros. De inmediato iniciamos con la entrevista de esta mañana, pero antes ponemos algunos hechos en contexto. El tema a abordar es el presupuesto que sería aprobado durante los próximos días. El secretario técnico y de planificación de la presidencia, Roberto Lorenzana, confirmó hace unos días que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, planteó al gobierno hacer un recorte de 22 millones de dólares en la partida de gastos del proyecto del Presupuesto General de la Nación 2018. Tras revisar el presupuesto presentado por el gobierno a la Asamblea Legislativa, según el BID, el recorte no afectaría los planes de inversión ni los gastos sociales del Ejecutivo. Lorenzana asegura que, según los representantes del BID, se puede hacer una reducción en diferentes carteras de Estado. Sostiene que la recomendación del recorte no es concluyente, pero sí bastante definitiva. Recordemos que actualmente el gobierno salvadoreño sostiene una serie de negociaciones con los partidos políticos, las cuales son acompañadas por el Banco Interamericano con el fin de lograr un acuerdo fiscal. Sin embargo, en los últimos días la discusión se ha centrado en lograr la pronta aprobación del presupuesto del próximo año. El gobierno urge de lograr un consenso para su aprobación antes de que finalice 2017, pues teme que al llegar enero, las negociaciones se vean empañadas por la campaña electoral para los comicios del 4 de marzo de 2018. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Presupuesto General de la Nación 2018 el pasado 27 de julio, por vulnerar los principios de equilibrio presupuestario y universalidad por el desfinanciamiento de obligaciones previsionales. La sentencia detectó subestimaciones en gastos ineludibles, como la deuda de pensiones y los pagos a pensionados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, devoluciones del IVA a exportadores y del impuesto sobre la renta. Roberto Lorenzana asegura que el gobierno, los partidos políticos y las instituciones que participan en las negociaciones acordaron enviar al BID sus valoraciones sobre el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional referente a los ajustes del presupuesto 2018. Además, asegura que lo que se busca es que el presupuesto sea aprobado simultáneamente con otras medidas de carácter financiero, es decir, un acuerdo sobre el déficit fiscal de 2019 y también del financiamiento del vencimiento de la deuda de ese mismo año, que ronda los mil millones de dólares. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa sobre el avance de las negociaciones que buscan lograr una pronta aprobación del presupuesto 2018 y el análisis del plan de gastos. ¡Comenzamos! Y bueno, precisamente para conocer cómo avanzan esas negociaciones o esas conversaciones al interior de la Asamblea Legislativa y cuándo se podría estar aprobando ya el presupuesto, es que tenemos invitados esta mañana de la bienvenida al diputado Rolando Mata del partido FMLN que nos estará acompañando. Bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Célida. Buen día a usted y a toda la radio audiencia. Un gusto estar participando en este foro. Y bueno, también ya se estará incorporando con nosotros el diputado Mario Ponce por el partido PSN que también estará compartiéndonos sus experiencias y contándonos un poco más de cómo avanzan las negociaciones. Quizá para comenzar explíquenos cómo avanza este proceso de, tal vez no se podrían llamar negociaciones, sino que este proceso de diálogo que tienen en ustedes, se ha presentado ya una propuesta que todavía no cuenta con todos los votos, diputado. Ciertamente, a partir de la presentación del presupuesto que hizo el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, se ha abierto en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto el análisis y obviamente el estudio de cada una de las fracciones para tomar posicionamiento en torno a la participación de la aprobación del presupuesto. En ese marco ha habido también de parte del Gabinete Económico de la Presidencia, presidida por el licenciado Roberto Lorenzana, reuniones bilaterales con los diferentes partidos, especialmente con ARENA que hizo un planteamiento de análisis más detallado del presupuesto sobre la base de un cúmulo de, yo le llamo de apreciaciones que ellos han venido haciendo a lo largo de estos siete u ocho años, podríamos decir, sobre el presupuesto planteando premisas como que está superinflado la estimación de los ingresos como también el gasto excesivo en determinados rubros. Ha mantenido quizás en la agenda nacional una tesis de que el presupuesto es mal formulado y obviamente afecta según ellos el cumplimiento de un requisito constitucional que se presente equilibrado. Eso ha sido quizás la constante y en el fondo ha sido el escudo sobre la cual no ha venido votando en estos siete años. No ha votado ningún presupuesto en los últimos siete años ARENA. Entonces hoy para desvirtuar eso ha solicitado incluso de una demanda de ellos particularmente en donde pedía intervención de organismos internacionales que verificaran las cifras, en el fondo verificar las cifras y por otra parte se ha planteado en la agenda nacional, tanto de los sectores económicos, financieros y del área comercial, industrial, que es importante resolver con visión de país el tema de los famosos impagos que hemos venido teniendo crisis en este año, justamente porque hay una necesidad de aprobación de préstamos o emisión de bonos o para el pago de la deuda, la necesidad de resolver este tema que le dé estabilidad al país, no sólo a la gobernabilidad sino que para el desarrollo económico y todas las actividades financieras, comerciales e industriales del país que permita que la economía avance. En ese marco es que se ha abierto una mesa muy específica con ARENA, en la cual está participando el BID para abordar dos temas centrales. Uno, el tema del presupuesto sometido a consideración para 2019 y el otro, este tema fiscal de mediano y largo plazo. El BID ya ha asignado sus técnicos y ya analizó la parte de los ingresos, como de los ingresos, sí certifica que las cifras planteadas están de cara a la realidad económica del país que se proyecta para el 2018. Sin embargo, sugiere algunos recortes también en el tema del presupuesto. Sí, pero fíjense que en términos de los ingresos lo que ha encontrado una diferencia es de 22, vamos a decir, 22 millones, que sería el punto 004 de la estimación. Ahí hay que ver detalles, si hay cosas que ha calculado de los ingresos sobre el precio del valor, el valor en los precios de mercado. Este es un tema, un tema que son estimaciones, pero que son mínimos, aunque uno puede decir, bueno, son 2 millones, 22 millones, es importante que se quite, podría ser, pero al mismo tiempo ha certificado que los ingresos, o sea, los gastos, también tienen una estimación real. Aquí hay dos puntos importantes a destacar. Primero, que se quita de esa tesis central de que está desequilibrado y que está desfinanciado y que las cifras son infladas. Eso es una de las cosas que, y así ha venido siendo en los, en los anteriores presupuestos, la realidad misma de esa ejecución ha dicho que es así. Y lo otro, bueno, hoy queda el tema de, ha certificado también que está esa brecha desfinanciada. Entonces aquí viene el primer punto. Y aquí es donde participa directamente ARENA, porque hoy está en sus manos, se aprueba o no se acuerda, porque hay 500, vamos a poner los 22 ahí, 550, 530 vamos a decir. Son más de 500 millones. Son 554 lo que está en esa brecha, pero si aceptamos lo que dice que hay una estimación de 22 millones más, entonces podemos decir somos 530 lo que está, que hay que incorporarlo. Y la metodología es que había que aprobar, ya sea vía préstamo, ya sea títulos valores, esa brecha para aprobar el presupuesto con participación de ARENA. Y la otra parte que está planteada. Solamente quiero darle la bienvenida al diputado Mario Ponce que ya también se incorporó con nosotros y vamos a estar abordando el tema del presupuesto que no ha sido aprobado, que no cuenta todavía con el apoyo de todos los votos. Y me gustaría saber, también ustedes como partido minoritario, ¿se han sentido en algún momento excluidos de este proceso de diálogo que se mantiene o no escuchados de alguna forma? Mira, tal vez lo de partido minoritario es, digamos, discutible, porque no son los... Me refiero a la cantidad de votos. Sí, no es el número de diputados lo que realmente vale en el pleno legislativo, sino es la estrategia del partido. Y ahí vas a ver, aún votaciones por 56 votos, las hemos de alguna manera detenido. Somos clave en cualquier elección. Bueno, no sé si el diputado había hecho la introducción completa del tema, pero he escuchado pareciera como que no hay problema con el presupuesto 2018 y que prácticamente ellos han planteado un presupuesto bien estructurado, digamos, ingresos versus gasto equilibrado, cosa que podemos discutir con detalles en el cual nos coinciden las cifras. Las matemáticas son exactas, Celia, no hay de alguna manera cómo decir lo contrario. Dos más dos son cuatro, no pueden ser dos y esa ha sido siempre una de las frases mías en materia contable. Fíjate que, como nos dicen que es un presupuesto bien estructurado y apegado a la realidad. Vamos a decir, tal como lo ordena la Constitución, un presupuesto balanceado. Si los ingresos en materia de IVA, tenemos que son dos mil tres millones 916 mil 575. Si los ingresos de renta para el 2018 son de mil 826 millones 935 mil. Si los ingresos específicos andan entre 900 a mil millones, ahí estaríamos prácticamente haciendo un cálculo de 4 mil 800 millones de dólares y un poquito más. si esos son los ingresos reales, más algunos préstamos que estarían por ejecutarse, que son creo que tendríamos que darle ingreso el equivalente a 176 millones de dólares de desembolso de préstamos para el 2018, que ya están aprobados. Tú ahí tenés prácticamente un presupuesto casi similar al del 2017, de 4 mil 900 millones de dólares. No hay más, pero vienen y nos presentan un presupuesto de 5 mil 520 millones de dólares. Uno dice, bueno, ¿y de dónde van a financiar? El ministro fue correcto y él dijo, es más, hasta leyó una declaración jurada ante el pueblo salvadoreño, ante los medios de comunicación que son los que le transmiten al pueblo salvadoreño los acontecimientos importantes. Y él se curó en salud y dijo, juro, bajo palabra de honor, que este presupuesto viene sustentado en la verdad y está estructurado de forma técnica. Apartamos de que eso es cierto y el ministro de alguna manera no ha mentido. Él dice, miren, yo este presupuesto del 2018 necesito que me lo financien con 554 millones de dólares más. El debate se ha ido a la casa presidencial entre ARENA y el FMLN y está bien, porque al final los 554 millones de dólares necesitan el voto calificado y ese voto calificado solo lo tiene ARENA. Hoy por hoy solo lo tiene ARENA. Entonces, cualquier decisión que se tome con relación a la aprobación del presupuesto 2018, nosotros podemos discutir la parte de cómo esté estructurado, qué rubros hay que recortar y a qué áreas hay que reforzar, pero ya son criterios técnicos, son movimientos de piezas o son movimientos de recursos de una cartera hacia otra para reforzar las que nosotros creemos son más importantes. El punto es que lo que se ha manifestado públicamente es que se quiere, de alguna manera, quitar de una vez el problema de esos refuerzos que está pidiendo el gobierno año tras año cuando ya viene el último trimestre del año. ¿Qué pasó con este año cuando tuvimos que aprobar las reformas al sistema previsional? Vino el ministro y nos dijo, miren, ya que ustedes nos están ayudando con aprobar las reformas al sistema de pensiones, ayúdenme a darle un poquito de oxígeno a la caja, necesito un crédito puente. Y ahí le dimos un crédito puente, un poquito más, de, en un primer momento, el ministro necesitaba, sin mal no recuerdo, 260 millones de dólares, pero le dimos un crédito puente por equivalente a 169 millones de dólares. ¿Por qué? Porque había que pagar, imagínate tú, había que pagar de ese crédito puente el subsidio a la energía eléctrica, cuando debería venir presupuestado. Ahora, ICFA, el refuerzo que se le da al fondo del ICFA para poder pagar las pensiones de los militares, devolución iba a exportadores cuando lo recibieron y tenían que provisionarlo para haberlo entregado porque no era dinero del Estado. Ahora, hablando de deuda, quiero presentarles este gráfico que, por cierto, nos compartía el ICEFI a través de una presentación que hacía hace algunos días el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y ahí destacan lo siguiente, solo en deuda pública son 1.015.2 millones. Estamos hablando ahí de la mayor parte, digamos, de este presupuesto. Tenemos ahí las transferencias varias, otra buena cantidad. Y bueno, luego vamos a las carteras importantes, lo que usted decía, diputado, en qué vamos a priorizar y en este orden iría educación, salud, seguridad pública, que también es una de las principales preocupaciones para los salvadoreños. Y bueno, hay otros rubros en los cuales se invierte, digamos, o en los cuales se destina dentro de ese presupuesto. Pero, ¿de qué más se puede recortar si son grandes necesidades las que tiene el país? Y bueno, vamos a hablar ahí, por ejemplo, de seguridad pública, que es una de las prioridades y es de lo que menos también se ha podido destinar. ¿De dónde más se va a recortar? Por otra parte, tenemos ahí la sugerencia, como decía, se ha incluido, se ha tenido que incluir a otras instancias para este proceso de diálogo, este proceso de negociación para llegar a un acuerdo y lograr los votos, en el que se está pensando en que quizá una de las necesidades que tiene el país es en recortar, digamos, las plazas actuales, es decir, que ya no se incremente para el próximo año. ¿Qué se piensa hacer? Es decir, ¿cómo se va a cubrir esta necesidad que se tiene y esta parte que todavía no se ha contemplado dentro del presupuesto? Célida, si me permite, dentro de este tema, quizá lo central es, como dicen, bueno, ¿qué hacemos con este presupuesto? Tanta es la estimación de los ingresos, con la brecha desfinanciada de 554 millones por obligación que ha puesto al Fondo General, hoy, la Sala de lo Constitucional. Recuérdese que para este año declaró inconstitucional el presupuesto porque no traía estas obligaciones, la de pago de pensiones, el pago o la devolución, el subsidio a los exportadores, la devolución del IVA y la devolución de la renta, poner el subsidio a la energía eléctrica y pagar o el complemento de las pensiones que no cubren los militares. Esas son obligaciones que es, la de pensiones, hay un fondo específico que no tiene que entrar en el Fondo General, pero al final hay una sentencia que obliga a incorporarlo. Son 200, son 300 millones y fichitas de millones que hay que incorporarlo. Más los tres aspectos que les he mencionado de devolución de renta, IVA y el subsidio son de los que hace esa brecha que no la cubre los ingresos estimados vía los desembolsos de préstamos, las donaciones y la contribución que hacemos todos los salvadores. Ahí está el desafío. Esto y el presupuesto está cumpliendo, como lo han presentado, lo piden algunos, de que debe de cumplir la sentencia de la sala de lo constitucional. Bueno, si todos decimos, bueno, eso hay que cumplirlo, entonces eso viene reflejado. Bueno, y eso impacta negativamente en la distribución del presupuesto. Como usted ha señalado en la gráfica, lo refleja el presupuesto, el mayor gasto que se va a tener este año se vincula a los préstamos que se adquirieron desde 2009, fundamentalmente. Son el impacto y es lo que ya se está mencionando. Hay que pagarlo ya. Y estamos hablando de un millón cientos de dólares que hay que pagar solo en servicios de deuda. Luego vienen los temas prioritarios del gobierno. Salud, educación y seguridad. Eso es lo que refleja el presupuesto y esto es terrible. Ahora, ir al tema de las demandas de carros no lujosos, de reducir los bienes y servicios, de menos viáticos, menos vuelos. No estoy hablando de otro tipo de vuelos, sino que de viajes. Y hablar de plazas, eso no cubre la brecha, aunque se hiciera todo eso, no cubre la brecha. Ah, ¿pueden dar ejemplos? Pueden ser ejemplos, pero en definitiva... Ni una parte, diputado. No es el tema central. Por ejemplo, en las plazas del GOES, las plazas que están planteadas son para salud, son para el Hospital Nacional de la Unión, que se ha inaugurado, son para la actividad del Instituto de Bienestar Magisterial, son para el Seguro Social, las plazas que están contempladas. Y las otras son áreas de la seguridad, en el ramo de justicia, van 248 y el resto están vinculadas, por lo menos en el Banco Central, del Gobierno Central, están vinculadas a los temas de prioridad, seguridad, salud y educación. Hay que quitarlas. Bueno, ya hace rato han instalado la idea de que en educación se incrementaron cerca de 8 mil plazas, en el periodo de 2009 a la fecha. Esas 9 mil plazas son las mismas que antes existían con el programa EDU. La diferencia es que era una subcontratación que se hacía, pero a cargo del Estado. Los gastos en ese sentido no han cambiado. En salud sí se ha modificado. Se han contratado más médicos, más enfermeras, más laboratoristas, porque se ha ampliantado la cobertura hasta la área rural y hay nuevos hospitales con más servicios. Entonces, ese es un servicio obligatorio del Estado. No es privativo del sector privado, sino que es obligación constitucional del Estado. Y ese servicio se hace con la gente. Si a esos hay que despedir, hombre, que le digan a quiénes, a cuáles de los médicos hay que despedir, a cuáles de los laboratoristas, a cuáles de las enfermeras, y entonces, ¿a quién van a estar beneficiando? Bueno, si no se puede hacer ahí el recorte, como lo sugiere, por ejemplo, el Banco Monetario Internacional, habría que ver dónde se tiene que hacer el recorte del presupuesto para llegar a la cantidad que se exige. Primero, el FMI no está diciendo recorte. Tengo que hacer una pausa comercial, diputado, pero vamos a seguirlo abordando ya para las conclusiones. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero regresamos en unos minutos. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de presupuesto que aún no se aprueba, y bueno, existe un poco la preocupación que ya se acercan las elecciones también, y que vienen otros temas importantes también para el país. ¿Cómo se llega al acuerdo y cuál es la importancia de que esto ocurra, digamos, antes de que finalice el año? Mira, presupuesto 2018 no va a haber, y eso quiero decirlo así con propiedad. Las reuniones entre ARENA y el FMLN van a terminar en un acuerdo improductivo, en una discusión, en un debate, en la que se van a echar la culpa del uno al otro. No va a haber presupuesto 2018. Al final vamos a terminar ejecutando o poniendo en marcha el presupuesto 2017. Yo solamente le he dado seguimiento a los debates y a las discusiones que ha tenido el FMLN con ARENA en casa presidencial, y te lo aseguro aquí en este canal, que ARENA no va a votar por reforzar el presupuesto 2018 con deuda titularizada o deuda contratada. No va a haber, y el acuerdo político para poder tener presupuesto, tal como lo ha planteado el gobierno, pasa por esa primera etapa. No podemos venir y discutir un presupuesto con este tipo de características que está fuera de nuestro alcance. No es un presupuesto que puede votar con 43 votos. Entonces, en esa cancha, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simple y sencillamente, ver el documento, revisarlo técnicamente, demostrarle al gobierno que no tiene financiamiento una buena parte de ese plan de gasto. Y, por supuesto, si nos quedamos a un debate de este tipo, es un debate sin sentido. ¿Para qué discutir un documento? Que, en el fondo, no tenemos nosotros la posibilidad de decirle, hay presupuesto 2018 con estas características, hemos recortado acá, hemos recortado allá. No hay forma. No hay forma. Yo no quiero entrar al debate del presupuesto si salud trae más, si salud trae lo correcto, trae lo que realmente necesita, o si trae demasiado, digamos, recursos reducidos, digamos, con el recorte. Si educación trae el presupuesto que realmente amerita para la cobertura, no lo podemos discutir. Y quiero, de alguna manera, aclararle al pueblo salvadoreño. No es, el reducir el gasto en burocracia, no es echar gente a la calle. Es simple y sencillamente, es congelar todas aquellas plazas que van a quedar vacantes de aquellos salvadoreños que están en cualquier cartera de Estado, excepto seguridad, excepto salud, excepto educación, en las que se congelen esas plazas para que no, para ir reduciendo el aparato del Estado. Y este es un plan que tenemos que hacer, no de solamente el año 2018, tenemos que hacerlo de 2018, 2019, 2020, hasta el 2025 para llegar a la meta de reducir el gasto en burocracia de forma significativa por lo menos dos puntos porcentuales. Ya sería, de alguna manera, con relación al PIB, entre gasto corriente en pago en burocracia, gasto en bienes y servicios, aunque alguien me diga, mira, ¿y por qué vas a recortar bienes y servicios? Es que hay bienes y servicios innecesarios. ¿Como cuáles? Te voy a poner un ejemplo, yo no sé si una, y te voy a poner el caso, el ejemplo, si una cartera de Estado teniendo vehículos de tres años, cuatro o cinco años de uso, no puedan tener el mantenimiento debido y se evite comprar vehículos para la, digamos, para salud, para educación, para otras carteras de Estado en las que se deben de dejar esas compras para otros años y solo hay que darle el mantenimiento. No te voy a decir, mira, dejemos de comprar equipo de laboratorio y equipo médico, si ya no sirve el equipo médico de un hospital, sea Sacamil, San Rafael, Rosales, nuestra señora de Fátima o el de Zacatecoluca, el Santa Teresa, ahí no tenemos nosotros objeción alguna, porque se arruinó el equipo médico, hay que comprar el equipo médico, hay que programar la compra, no vamos a decir, miren, no compremos gasa, no compremos alcohol, todos los materiales para cirugía, eso es necesario, eso debe de ver en abundancia, no compremos acetaminofén, no compremos antibióticos, tenemos que comprarlos, ¿por qué? porque nuestra población necesita de eso, necesita que de alguna manera compremos eso y le demos atención de calidad y calidez, estoy hablando de cosas innecesarias, por ejemplo, el diputado mencionaba, ¿cómo es posible que en este momento alguien diga, bueno, hay que presupuestar entre todo el aparato del Estado, llámese Corte Suprema de Justicia, llámese Fiscalía, llámese Policía, llámese Asamblea Legislativa, Gobierno Central, donde están todas las cartas, 100 millones de dólares en viajes, ¿por qué poner eso? En ese tipo de gastos. hay que reducirlo y hay que, si es posible, no hay que decir, mira, no tiene que haber, porque los titulares tienen que ir de las carteras de Estado y de cualquier institución, tienen que ir a foros, tienen que estar en esos foros para adquirir conocimientos o compartir conocimientos o experiencias en materia de salud, en materia educativa, en materia de seguridad pública, en materia de administración, administración de justicia, en el órgano legislativo, tampoco es venir e irse a los extremos, pero lo cierto es que hay que reducirlo. A la Corte ha dicho, miren, priorice Asamblea Ejecutiva y Asamblea Legislativa los gastos necesarios para el funcionamiento del Estado y eso es lo que está diciendo la sala. Ahora, el panorama no parece ser positivo cuando usted dice no va a haber presupuesto, ¿cuál sería la reacción de ustedes al respecto? Y bueno, ya con eso concluimos, se nos terminó el tema. Bueno, espero que no sea maragurio lo que está planteando Mario, pero de seguro tiene información precisa, de seguro la tiene él, yo puedo decir si hay algunos asesores de arena que están haciendo todo lo posible porque no hay un acuerdo, pero afuera la gente del sector comercio, del sector financiero y el sector industria en general están diciendo que es necesario llegar a un acuerdo. Aquí estamos hablando de los dueños de arena. Ahora, si los diputados porque están con sus calcos electorales creen que poner en crisis y el funcionamiento del Estado van a tener mejores y más alta votación a su favor, yo no sé de dónde lo van a sacar porque a quien están afectando es al votante, no están afectando al gobierno. Este es un tema y además se están cumpliendo todas las exigencias que arena ha planteado. Quiere que le certifiquen las cifras, ya lo hicieron, el BID ha planteado que en esos términos también, hay que hacer pequeños ajustes pero en definitiva siempre plantea que el desbalance hay que hay que suplirlo con préstamos o con bonos e incluso están ofertando ellos los recursos porque así está. Segundo, el BID ha dicho que el presupuesto está cumpliendo con las disposiciones de la ley fiscal de responsabilidad fiscal y el desarrollo y la seguridad financiera del desarrollo social y cumple con lo que dice la sentencia. Entonces, sus demandas están satisfechas, digamos, hoy lo que viene es la decisión política de aprobarlo. Y hay un tercer elemento, ellos han pedido un respaldo del Fondo Monetario Internacional para establecer lo que se conoce un convenio stand-by más bien desde garantía en donde el Fondo Monetario Internacional pone a disposición recursos para El Salvador si es que lo llega a necesitar y entra de emergencia. De eso se trata y esta semana en estos días viene justamente a ver estos temas que es una demanda que ellos lo han pedido. Entonces, salir con que no lo van a votar como está planteando Mario que es la disposición de ellos entonces es un espalazo es una cachetada no uno a la mejilla sino que a las dos del pueblo salvadoreño porque le da ese compás de espera. Ya no sigan en ese dime y direte siéntense y acuerden lo que hay que acordar. Nos vamos a mantener entonces a la expectativa si se aprueba o no y ojalá que si pueda ser antes de finalizar el 2016. eso es lo que esperamos ese es el esfuerzo de todos y en todo caso decirle al pueblo salvadoreño que el Estado va a seguir funcionando muy breve para finalizar con detentada para la población quiero aclarar yo no soy vocero de arena yo veo los acontecimientos como lo ve el ciudadano común y me doy cuenta por los comentarios que escucho en el pleno por lo tanto estoy sacando mis propias conclusiones ojalá que exista acuerdo porque aquí hay dos cosas el FMLN quiere aterrizar muy bien en el 2019 o sea hacer un aterrizaje bien planeado y arena quiere llegar a encontrar mesa limpia bajo el supuesto que arena gane porque aquí puede existir una tercera vía que posiblemente no sea ni el FMLN ni arena los que se disputen la presidencia en el 2019 pero si preocupa que ya tenga que ver un poco con las elecciones posiblemente estén haciendo planes bonitos pero realmente no apegados a la realidad esos acontecimientos del futuro podrán cambiar cualquier situación vamos a estar muy a la expectativa muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado gracias seguimos con más de noticiero hechos